Bienvenidos a el informe jurídico de Camacuay, la herramienta que le permitirá estar actualizada en la información jurídica del sector. En esta edición encontrará el decreto 1747 de 2021 expedido por el Ministerio del Trabajo y por el cual se crea el programa de protección de accidentes mayores, así como la resolución 1687 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social en la que se establece el incremento del aforo permitido en lugares o eventos masivos públicos o privados. Para mayor información visítenos en la página www.camacuay.com. ¡Gracias!